A ver como se toma la mente de Rebuste, como se toma eso, tome, 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 tome el powering, tome el powering, eso, a ver donde esta la madrina, donde esta la madrina, como se baila la madrina, eso, a ver como se toma 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 eso, Con la regla de arriba, vengo y vengo y vengo y vengo y vengo y vengo. Vengo y 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 v disfrutando queremos ver a dónde está la gente más alegre dónde está la gente más alegre sube, sube, sube sube, sube dónde está la gente de Pregunche a ver la gente de Pregunche dónde está la gente de Kichunguí a ver qué tenemos a ver la gente de Kichunguí eso, Kichunguí tíos a la gente de Pregunche tíos, vamos suena, suena, suena hey hey venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga me mueve dónde está la gente de Pregunche let's go, let's go, let's go eso esa vueltecita, esa vueltecita bailes, 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 bailes bailes ¿dónde están los cuadrinos? ¿dónde están los cuadrinos? arriba, arriba arriba aquí estás en el cuadrin aquí estáis en el cuadrin ¿qué me da? tan cáocian aquí estáis en el cuadrin ¿qué me da? tan cáocian Cuando se acaba nuestro amor, dime tú, ¿dónde estará? Cuando se acaba el amor, dime tú, ¿dónde va el corazón? Y la gente de Quichuqui, ¿dónde está la gente de Quichuqui? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bailalo! Por amor, ese amor, el perdón, ¿dónde estará? Tras progresar, lloraré amargamente. Entre tu amor, tras este dolor, siempre sufre el corazón. Este amor, ya se pareció. Y una llora comenzó. Este amor, no volverá. Y ahora está la gente que está con la cervecita en la mano. Ahora está la gente que lucha, tíos. ¡Eso! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Me gusta, tíos! La gente de Penuche, tíos, muy bien. ¿Y dónde está la gente de Kichupí? ¿A dónde lo van la gente de Kichupí? ¿Cómo se baila? ¡Eso! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Ven! 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 ¡Ven Primero un pichado Primero un pichado Primero un pichado ¡Ven, viva! ¡Vaile! ¡Vuelve! ¿Dónde está la parejita más alegre? La parejita más alegre ¡Súbala, manito! ¡Súbala, manito! ¡Eso! ¡Baile, baile, baile! ¡Viva, vuestra, más alegre! ¿Dónde está, Wendy? ¿Cómo se baila? ¡Eso! ¡Baile, baile, baile! ¡Sabor! ¡A la gente residente en Quito! ¡A la gente residente en España, en Brasil, en Italia! ¡Saludos! ¡Ven, ven, ven! ¡El hombre de la gente! ¡El que no toma y se chuma! ¡Ahí! ¡Ven, ven! ¡Eh! 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 ¡Rigo! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Eh! ¡In a laren! ¡Eh! ¡Todos abiertos abiertos! ¡Me en las gracias! ¿Dónde estará? ¿Cuándo se te hagan el amor? Dime tú ¿Dónde te da el corazón? Un rapazador me preguntó ¿Dónde estarán las promesas? Y ahora llora el corazón ¿Qué formó este dolor? Surpresita el corazón Este amor ya se marcó Y ahora llora el corazón Este amor no volverá ¡Hoy! Sigue, 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 sigue ¿Dónde están las gente de Tegunque? Mírenme, ¿Qué forman las promesas? ¡Hoy a la gente de Tegunque! ¡Es, lo que es, 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 lo que es... hay efectos de los principales alegres donde estábamos miles de alegría donde estábamos donde estábamos ¡Viva los metros! ¡Venga, venga, venga! ¡Viva el nivel! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Ey, sí! ¡Y la frente de otra mano! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡A verte mucho, tío! ¡Sí! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! ¡Viva, venga! y 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 ¡Suscríbete! 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 El hombre enamorado ¡Ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueve la cintura, papi! El hombre enamorado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!